Hola, ¿has pensado alguna vez cómo se siente, qué oye, qué piensa el usuario de un parque público? Te animamos a que lo descubras. Para ello en este módulo 2 vamos a explicarte qué es y para qué sirve el Empathy Map, una herramienta que permite conectar al cliente con su entorno. Los contenidos van a ser la definición de este Empathy Map, las partes que configuran el Empathy Map y las formas en las que podemos utilizar el Empathy Map, sin olvidar la parte práctica que nos va a ayudar a desarrollarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!